Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 30, 30 de agosto, se nos va el octavo mes del año, apenas queda un día. Aquí estamos en compañía de don Edmundo Ledesma. Don Freddy, ¿todo bien? Todo bien. Mire, estamos tan bien que estoy asustado. Así es que tiene que ser, así es que tiene que ser. ¿Cómo anda, cómo va el país? Yo, bueno, de acuerdo a esa de media estamos bien. Bueno, yo le creo. No, yo también. Mire, lloviendo y haciendo sol, dicen en el campo, es un tiempo bueno. Aunque estamos en verano, hace mucho calor, pero las lluvias han continuado. Y qué bueno que han sido lluvias benignas. Hoy, el informe de meteorología dice que las lluvias van a disminuir un tanto con relación a los últimos días, pero aún se mantienen el alerta en por lo menos seis provincias, alerta de lluvia. Las autoridades de meteorología vigilan con atención varios fenómenos que se mueven en la región hacia la dirección nuestra en el archipiélago de las Islas Mayores. Y, dependiendo de su informe, pudiéramos tener o no un tiempo irregular en comparación con el de ahora. Hay un fenómeno que se está vigilando y pudiera evolucionar, tiene más de un 50% de convertirse en tormenta. Y entonces eso es importante. A nuestro televidente, al país. Y, de manera intermitente, no lluvias a cántaros, pero lo que sí hay es, y se mantiene, es un tremendo calor. Sí, sí, el calor se mantiene. Sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, tenemos que, hoy, apenas 216 casos nuevos de contagios en más o menos 1.700 y tantas pruebas, lo que revela una positividad diaria por encima del 20%. La ocupación hospitalaria está baja, apenas 1.6%. Y, uno tiene que aún mantener los rigores del protocolo para evitar el coronavirus, porque siguen habiendo casos. Uno siempre tiene amigos, familiares, vecinos, que está cogido con el COVID otra vez. Entonces, el que pueda usar la macarilla que la use, el que pueda mantener el rigor del lavado de las manos con frecuencia, también, y evitar los grupos, manteniendo una prudente distancia, distancia física y grupal. Eso siempre es recomendable. Sobre la araña marrón, nada se ha sabido que no sea lo que publicó un diario de circulación nacional, pero las autoridades de salud pública han dicho que no registran casos en los 190 hospitales de la red pública de asistencia de salud y que los casos registrados y que publica el periódico litindiario ocurrieron en clínica privada y no hay registro. Aún así, se mantiene abierta una investigación de técnico del Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente en busca de la araña marrón, que es un insecto desconocido en el país y que, de acuerdo a los informes del litindiario, es peligroso. Bueno, supuestamente llegó en unas maderas que vinieron desde Brasil y lo importante es que las autoridades del Ministerio de Salud no se hagan de las vistas gordas, sino que ya que un periódico con tanta credibilidad como el Listín Diario ya ha hecho varios reportajes mostrando evidencias de que la araña marrón está mordiendo y de qué manera lo hace. Porque de acuerdo a la declaración que dieron personas que han sido mordidas por este arácnido, pues el dolor es intenso. Y además, como tiene una vocación carnívora, es un pedazo que se lleva. No, no, vi el dedo que tiene picado y yo creo que lo va a perder. Claro, entonces yo creo que se torna irresponsable el hecho de que Salud Pública se conforme con decir que a los hospitales no ha llegado ningún informe. No, si hay evidencias, si hay reportajes, bueno, ya supuestamente están, pero tienen que profundizar para ver qué tanta cantidad, porque eso se reproduce con cierta velocidad. Sí. Y además de eso, investigar no solamente si está o no está, sino cuál es el origen, cómo llegó ese aránido al país, esa araña marrón, para entonces poder tomar medidas para evitar que siga llegando. Así es. Verdad, porque si ahora, porque todo parece indicar como que se está incrementando el intercambio comercial entre Brasil y República Dominicana, ahora por la importación de pollo, la importación de madera y otros rubros. Y entonces, ¿verdad? Yo digo que se deben de tomar las medidas sanitarias, las medidas preventivas en las aduanas, tener una especie de bombillo rojo para evitar que sigan llegando este tipo de enfermedades, de microbios, de animales. Porque, por ejemplo, se dice que también por un descuido fue que llegó la fiebre porcina también. Entonces, ya hablamos de dos situaciones que por descuido han creado una consecuencia negativa en la República Dominicana. Una crisis con la carne de cerdo que dejó pérdidas y ahora la gente está siendo afectada con la mordida de la araña marrón. Así es. Mire, mundo, este día, martes 30 de agosto, es una fecha importante a partir de cosas que se celebran. Primero, es el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad de la Romana. Un saludo a los romanenses con énfasis en los amigos nuestros allá, Máximo Alburquerque, y también el magistrado Valerio Enrique Martínez, la doctora Amarili, todos los romanenses. Un saludo a ellos que hoy comienzan sus patronales. Pero lo más importante de la fecha de hoy es que es el Día Internacional de lo Desaparecido Político. Y eso tiene mucho que ver con cosas que han ocurrido aquí en el país político, como es el caso de lo más conocido aquí, que han desaparecido. Fueron el periodista y profesor universitario Narciso González, Narcisazo, que se desapareció y nunca se supo de él. Narciso era político por el contenido de su verso, sufrió persecuciones y se desapareció. En el mundo hay... ¿En el último régimen de Balaguer? Sí, en el mundo hay una gran cantidad de políticos que han desaparecido. Y en honor a ellos, hoy se celebra esa fecha tan importante. La verdad es que recuerdo ahora que usted menciona a Narciso, yo recuerdo que leí ese artículo, por el que se dice que él desapareció, que se llamaba, yo creo, 10 razones que definen a Balaguer como un perverso, yo considero que se llamaba. Y la verdad es que era crudo, pero al mismo tiempo de crudo, duro, pero bastante creativo. Una pluma fina tenía, no cabe duda, Narciso. Y la verdad es que es una pena. Y el tema de los desaparecidos políticos es un fenómeno que se ha dado, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina y en todo el mundo. Hay una cantidad impresionante de personas que por defender sus ideas, han sido asesinados por regímenes no democráticos o poco tolerantes a la disidencia y al choque de ideas. Así que bueno, ciertamente es un aniversario importante de tomar en cuenta. Porque ahora mismo uno puede decir que en la República Dominicana eso no existe ya, la persecución política. Todavía en América Latina sí hay manifestaciones, como por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela, y todos estos países que de una manera u otra se han tirado al centro izquierda, digamos radical, y entonces hay poca tolerancia a la disidencia, el choque de opiniones a la oposición. Y la verdad es que esas son etapas que deben de ser superadas. Así es. Mire Edmundo, amable televidente, el grupo de medios de comunicación AC de Media, que dirige el periodista Daniel Cántara, mandó a hacer una encuesta nacional de opinión pública, que hoy está entregando su primera parte de tres. Hoy toca la parte social, mañana la parte política, y la última entrega que es el jueves, es la parte de los candidatos potenciales con ir a las elecciones del 2024. En la primera entrega, la de hoy, se miden varias cosas. Entre ellas, qué percibe la población como los principales problemas de la sociedad. Y aparece en primer plano, el alto costo de la vida. En segundo plano, la violencia delincuencial, la inseguridad ciudadana. Y en tercer plano, la decomposición de la economía. Y como cuarto renglón, la corrupción administrativa. Se ha preparado una encuesta que va a salir periódicamente durante buen tiempo. Y en esta ocasión se hizo el método tradicional de medición de encuestas formales. El sistema cara a cara, 1.200 pruebas a partir del padrón de la Junta Central Electoral. Y en esta primera entrega que le vamos a presentar, 50% hombres, 50% mujeres. Quisiera que le pusieran atención a lo que le vamos a presentar a continuación. Bueno, a partir de este momento queremos compartir con todo el país, con todo el que nos sintoniza a través de cualquiera de los medios que difunden el contenido de ACD Media. Tenemos participación como ACD Media en dos programas de televisión, de Color Visión, hoy mismo, y el programa Proceso, hoy mismo que ahora es, hoy mismo la Super 7. Queremos, en nuestra condición de presidente del grupo de comunicación ACD Media, Daniel Cántara, presentar a ustedes el grupo de compañeros que tienen la dirección de los medios bajo la responsabilidad de ACD Media. Y, junto con ellos, presentar a José Ligio Peralta, que es profesor de maestría de estadística en la Universidad Autónoma de Estanto Domingo, con quien vamos a compartir las informaciones que hemos prometido de la primera encuesta nacional de opinión pública que realiza este grupo de comunicación en la que pretendemos medir el nivel de preferencia política, el nivel de preferencia de los partidos, las posibilidades de las figuras políticas importantes que hoy corren para convertirse en candidato presidencial, cuál es la situación más apremiante de la sociedad dominicana hoy, según la encuesta. Es decir, que son informaciones útiles, son herramientas básicas para tomar decisiones y para que el país conozca cómo anda el rumbo, cómo una parte del país percibe lo que ocurre en la República Dominicana. Quiero comenzar presentando al equipo que forma parte de ACD Media. Tenemos al señor Alberto Bernabé, que es el director de producción del canal 14TV. Tenemos al compañero Geomar García, una figura muy destacada del programa Hoy Mismo la Super 7, con quien compartimos escenario durante varias horas de la semana. Al compañero Napoleón de la Cruz, subdirector de prensa de EN Noticias, que es el órgano informativo del canal EN Televisión. A César Rosario, que es el director de producción y programación de la Super 7, 107.7 de la frecuencia modulada. Al compañero Bernardo Núñez, asistente del director de prensa de EN Televisión. Belki Castillo, directora ejecutiva de el periódico Proceso.com.deo. Salvador Sánchez, director ejecutivo de 7Dias.com.deo. Don Freddy Sandoval, director ejecutivo de TurismoGlobal.com, además compañero de jornada en Hoy Mismo la Super 7. Así es que presentados ellos, testigos de lo que vamos a ver como resultado de esta primera encuesta nacional de opinión pública, queremos compartir las informaciones fundamentales del contenido de la encuesta con un experto, con José Eligio Peralta, que he dicho ya que es profesor de maestría de estadística, es estadístico de profesión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que bienvenido y con usted comenzamos a compartir las informaciones básicas para que la población pueda apreciar el rigor con que se ha llevado a cabo este trabajo. Vamos a ver. Bueno, eh... Nos habrán de presentar ahora en pantalla esa primera parte que vamos a comentar en este momento. Es un placer compartir con ustedes esta primera encuesta nacional de opinión pública para el periodo 2022 sería hasta que lo demande la situación. Hasta que hagamos una próxima. Puede ser en diciembre, puede ser en enero. Exacto, sí. Bueno, lo más importante de estos estudios no son directamente los datos, sino los procesos con los que se consiguen esos datos. De ahí el valor que usted le pueda dar a un resultado de una encuesta política o social, económica. Primero debemos ver esa parte. Esta encuesta tiene, además de los elementos básicos de casi todas las encuestas, tiene unos elementos que la hacen resaltar, que es que fue cara a cara. Es un periodo corto, las encuestas, sobre todo de opinión, no puede ser un periodo muy largo, porque se cruza, se contamina la data. Está también el tipo de herramienta que se está utilizando. Aquí se está utilizando un software propio de la compañía que hace una georeferenciación del dato que se va a levantar. Es decir, si nosotros vamos a encuestar a una gente en Cotuí, ya el equipo tiene programado la ubicación. No puede hacer un levantamiento en otro lado. No lo permite el software. Además, la data llega directamente a nuestra base de datos. Así que esos elementos lo hacen un dato de mayor credibilidad, de mayor calidad, como es la opinión que la mayoría de la gente tiene ya del trabajo que estamos haciendo. Esto es un primer punto. Ustedes saben que los estudios por muestreo deben ser regularmente una serie de puntos, porque ahí se pueden medir las tendencias de cualquiera. Puede ser la propia opinión, del propio posicionamiento de candidatura. Entonces, esta encuesta fue hecha en 1.200 unidades, o sea, 1.200 votantes, correspondientes al padrón de las elecciones recién pasadas. A medida que pase el tiempo, se podrá ir ajustando, a medida que la Junta pueda ir publicando otros datos más recientes, pero todo el marco debe estar sustentado por el último padrón electoral. 1.200 unidades es una encuesta de máximo tamaño, porque se tomó una probabilidad de selección por igual, que es el límite de la encuesta. Se llama encuesta óptima, porque da el tamaño más grande posible. Es muy probable que nosotros, con los resultados de esta, podríamos ajustar el tamaño muestral y puede ser que sea menor. Nunca va a ser mayor que utilizando el 50% de posibilidad de respuesta, porque ese es el pico. Lo que se llama la variabilidad en estadística... Vamos a pasar a la segunda página, a ver si nos ayudan los técnicos. Exactamente. Adelante. Bueno, aquí están los elementos fundamentales. Estamos hablando que se trabajó ambos sectos por igual, en este caso, el marco muestral correspondiente al padrón anterior de la Junta, como les expliqué. La muestra es estratificada, porque además de tomar el género como estratificación, también se tomaron grupos de edades, claro, votantes de 18 años en adelante. También se dividió el espacio geográfico en los sectores, en las provincias principales. Y también el nivel de confianza utilizado es el 95%. El CPIQ se refiere a lo que le decía, a la proporción por igual, que da la máxima muestra posible. Ya se habló de los instrumentos, un cuestionario reestructurado, es decir, que ya de antemano tenía las posibles respuestas colocadas, que sencillamente era codificar en un equipo electrónico para alimentar la base de datos con eso. El trabajo de campo estuvo compuesto de 45 encuestadores con 6 supervisores, y se hizo en el periodo del día 11 al 14 del presente mes. El proceso de los datos, el procesamiento, se hizo con el software, que les digo que es propio, que fue adquirido por la compañía especialmente para esto, que se llama Subir2Go, y el procesador de la data es el paquete estadístico para ciencias sociales, el SPSS, la última versión, que son de los paquetes de mayor uso a nivel mundial. Entonces, visto eso, vamos a pasar a conocer entonces el resultado de esta encuesta, que como ha dicho José Ligio Peralta, esa encuesta se realizó de el 11 al 14 del mes de agosto, que casi termina, así que vamos a ver, esa es la estratificación de que hablaba, vamos a ver el resultado sobre la problemática del país, cuáles son los... Ahí está, esa es la distribución de la muestra, que ya ha dicho que es 50, 50% hombres, 50% mujeres, de una muestra de 1.200, y esa es la distribución por edad de 18 años en adelante, personas que están todas en el padrón de la Junta Central Electoral. Y esa es ya la estratificación por zona, distribución por la localización, 78.9 en la zona urbana, 21.1 en la zona rural, la zona metropolitana 35%, la zona norte 35.8, la zona sur 17.7, la zona este 11.7. Así es, entonces, ¿cuáles son los problemas o cómo percibe la población la situación del país? Eso es la parte primera que vamos a ver. Bueno, esa tiene... está relacionada con la marcha del país. Hay un 51.8% de la población que está entendiendo que el país marcha por buen camino, un 2.8% que no sabe o no responde, y un 45.4% que dice que el país marcha en mal camino. Ese es el resultado con respecto a esa pregunta. Eso que vemos ahí ya es la estratificación, sexo, localización, región y edad de las personas que han opinado al respecto de la pregunta que se le ha formulado. Principales problemas del país. Vamos a ver cómo la población asume los problemas más importantes. El problema más importante en este momento, en la medición del 11 al 14 de agosto, es el costo de la vida, el costo de la canasta familiar, que es el problema más importante para el 45.2% de la población encuestada. En segundo lugar, la delincuencia y la violencia o robos con 25.8. En tercer lugar, la crisis económica con 8.6. En un cuarto lugar, el desempleo con 6.6. Otro con 4.7. Corrupción 3.3. Costo del servicio energético 2.5. La pobreza 1.2. Salud 0.8. La educación 0.6. Ninguno 0.4. No sabe o no responde 0.3. Es falta de agua potable 0.2. Eso es lo que opina la población con respecto a los problemas principales del país. Y la información que se pone a continuación es la relativa a la localización y al sexo de las personas que opinan. También pudiéramos decir con respecto al sexo, por ejemplo, que es más alta la población de mujeres que asume que la delincuencia y la violencia y el robo son los principales problemas. El 27% de las mujeres opinan así de las encuestadas y el 24.7% de los hombres tienen esa opinión. Para solo citar un detalle relevante, las mujeres perciben tanto con lo de la delincuencia como con el alto costo de la vida, las mujeres perciben más la situación de la delincuencia y la del alto costo de la canasta familiar. Vamos a ver, bueno, eso sigue el mismo tema con respecto a la problemática del país. Ahí están las informaciones estadísticas revelando nuevamente la cantidad de, la muestra de los 1.200 y las edades que se han elegido para hacer el estudio a partir de los 18 años. Vamos a ver la próxima página. Bueno, la próxima página nos remite entonces a las informaciones que habremos de dar en la segunda entrega de esta encuesta nacional de opinión pública, que es lo que vamos a presentar al público, es lo que vamos a compartir con ustedes a partir del próximo miércoles, cuando vamos a hablar de la valoración que tiene la población del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que el 16 de agosto pasado cumplió dos años en el gobierno. Así que eso lo vamos a ver en el día de mañana.